Los más grandes te dan segundas oportunidades. Yo me equivoqué y pagué. El periodismo no se mancha. Última entrevista del ciclo. Ricardo Barín, nuevamente. Te quiero decir una cosa. Dejá de aplaudir y... Escuchame un segundo, nada más. Sí. Estamos acá. ¿Es fue lo que pasó aquella vez? Sí. Porque sos joven y yo defiendo el derecho a equivocarse y que eso no signifique el fin. ¿Me entiendes qué quiero decir? No es ni más ni menos que eso. Sí. Ok. Dale, hace lo que quieras. Esta entrevista no hubiese sido posible sin la ayuda de quizás uno de mis mejores amigos, el chino Garín. Gracias. Mostro. ¿Es amigo tuyo? Tenemos buena onda. ¿Sí? Qué suerte tenés. ¿Vos? ¿Bien? No sé qué decirme. Nunca puse un sope. ¿Nunca? No. Y acá... Hay gastos. Mucho gasto. Yo tengo mucho canje, como te dije alguna vez, y no lo voy a negar ahora. La cosa es que no... Las milanesas no se canjean. No, las milanesas... Ah, ¿sí? No echas. Yo lo que canjeo es la carne y el pan rallado. Perdón que me meta así, que estamos... No, no, está bien. Pero aprovechemos para dialogar, para decirnos cosas y para aprender. Yo me quiero llevar algo de vos y que vos te lleves algo de mí. Te sentás con tu hijo y le decís, ¡Chino! ¡Dómatela! Sí, entiendo lo que querés decir. A mí, ¿sabés qué? Creo que la cosa empeoró desde el momento en que... Eh, la minita, eh... ¿La cociera? No, me rompo un poco las bolas. Aparte, es como que te escupan en la sala, porque es como que se haya metido adentro de mi casa un... No quiero decir un enemigo, que es una palabra un poco fuerte. ¿Un competidor? Sí, sí. Aparte, no con las mejores armas. Lo que normalmente se llamaría un viático. Viático, sí. ¿Querés ahora? Pues es un pequeño delante, porque ando sin un sope encima. O sea... ¿Tres? No, 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 no es mucho. Déjame dos, quédate con uno, porque no quiero que te pase nada en la casa. ¿Tienes con los chicos también? No, no, no. ¿Con este también? Y con esto también sería... ¿Vamos algo bien? Que a mí me viene dos gamas. No, yo se te salva. Pero no hablemos de mí. Hablemos de vos. ¿Qué pensás de mí? A ver, uno viene acá. Tuvimos un mal episodio, la gente me reputió, me echaron del canal, me fui... Y sí, no te podés meter con un número uno. No porque hay una estructura mafiosa que te protege, no quiero decir eso, ¿eh? Bueno, ahora no la conoces a mi vieja. Sí, la conozco. Incluso... No hay copa tu vieja. Incluso vos no tú. Mamá es... Es especial. Fácil, no. Sos un artista de la hostia, viejo. Gracias, te agradezco. Sos un orgullo para los argentinos. Gracias. Fuiste un héroe. Gracias. Bueno, y vamos a recorrer un poco también lo que es la casa que tiene muchísimas obras de arte. ¿Verdad? Hay de todo un poco. Hay de todo. Artista rodeado de arte. Yo soy de la idea de que si estás rodeado de obras de arte, sean de la calidad que sean, y no es un juicio de valor, porque esto es una maravilla, y bueno, todo lo que hay aquí es una maravilla, pero de cualquier forma es como una atmósfera en la que vos te vas... Sí, te vas enriqueciendo, te vas nutriendo. Ahora estoy con lo de los tachos de basura en los... ¿Viste los tachos anaranjados los que están colgados en los postres? Bueno, me parece muy bueno. Se lo vi a un amigo y ya se lo copié. De todos los que veo los quemo, los incendio y los destruyo. Ah, está bueno. Sí. ¿Como una intervención urbana? Descargo ahí. Descargo un huevo. Yo estaba haciendo terapia a tener una fortuna, sí, porque no agarro un canje tipo. ¿Qué es Ricardo Darín? Está buena esa. Tantas cosas y ninguna, ¿no? Claro. ¿En tres palabras? La nada misma. A fin de cuentas, cuando llegamos a casa y nos sacamos la ropa, somos un pedazo de carne. Somos todos iguales. Todos iguales. ¿Qué es la actuación? Tantas cosas y... y ninguna, ¿no? ¿Algún nuevo proyecto? ¿Con qué se viene la vida de Ricardo Darín? Quiero... Quiero darle... Quiero darle un giro de seriedad a la carrera, si se puede llamar de una forma. Yo no estuve corriendo hacia ningún lado. No sé por qué le dicen carrera. ¿Y hay algún título de eso? No sé. A ver. Es un pie rot roto. Un pie rot roto. ¿Y qué aprobación tiene hasta ahora? ¿De cero a diez? Nula. Nula, claro. Bueno, no quería decirte tan duro porque nos conocemos hace poco. Sí. Me pareció una chotada, de chotada para abajo. Sí. La verdad que le hemos pasado, bárbaro. Es una entrevista... Quiero que la gente lo sepa si es que hay gente del otro lado. Yo a lo mejor, loco. No, yo también. Y bueno, muchísimas gracias por perdonarme. No, por favor. Si no sabés perdonar la grandeza de la que hacés de alguna manera alarde, es inexistente. De nada, vale. Bueno, y nada, los doscientos pesos que te di hace un rato, que yo por ahí después te los alcanzo o algo, pero ahora tengo que pagarle a los chicos y un remis. Si no estás despierto, ya está. Está bien. Y se gana y se pierde. Vos con esto la vas a levantar en pala. Olvidate. Dios te oído. Olvidate. Es una muy buena inversión, de verdad. Bueno, gracias. Chao, loco. Ricardo Alberto Garín. Gracias. 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 Gracias.